El director de epidemiología del Sistema Provincial de Salud ha confirmado que Tucumán atraviesa por una epidemia de dengue. Tanto para dengue sarampión, el proceso de diagnóstico requiere estudios complementarios, requiere laboratorio, requiere radiografía, requiere un proceso que lleva su tiempo. Por lo tanto, eso vamos a esperar que ustedes tengan paciencia cuando nosotros tengamos que confirmar algún caso. Nosotros estamos cruzando una epidemia de dengue. En la epidemia de dengue, apenas tenemos el caso sospechoso, hacemos el bloqueo. El diagnóstico puede demorar, seguramente que en algunos casos va a estar en 48 horas, en algunos casos tal vez en el día, pero en muchos otros vamos a necesitar 6, 7 días para confirmar un diagnóstico de dengue. Pero nosotros no dependemos del diagnóstico. El caso sospechoso se notifica y se actúa para hacer el control de foco. De esta forma, trabajamos y siempre hemos llevado tranquilidad a la población en anteriores epidemias, ya sea de dengue, de zika, de influenza. Y creo que vamos a seguir trabajando de esta forma porque es la forma más efectiva de hacerlo. ¿Se ha actualizado la cantidad de casos de dengue? Sí, sí, es lo que ya está publicado. Son 28 casos, tenemos 27 autóctonos, un importado y están circulando dos tipos de virus dengue.